En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Hermanos muy queridos, María, Madre de Misericordia, es el título de esta última reflexión en nuestro Congreso. Observemos que ese es uno de los apelativos, esa es una de las invocaciones que hacemos en esta oración, universalmente conocida en el pueblo católico, la salve. Le decimos Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Ahí la llamamos precisamente Madre de Misericordia. Y es interesante porque el primer saludo que le damos es el de Reina. La llamamos Reina. Y también la llamamos Madre de Misericordia. Quien utiliza la palabra Reina, habla del poder. Quien utiliza la palabra Misericordia, habla de la compasión. Y precisamente ese es el primer mensaje que debemos compartir hoy. Como en la Santísima Virgen y como en el camino de nuestra fe cristiana, el poder y la compasión van juntos. En muchas oraciones, por ejemplo, de la Santa Misa, saludamos, invocamos a Dios diciendo, Dios Todopoderoso y Eterno. Ahí hablamos del poder, pero ese Dios, el Todopoderoso, es el Dios Todomisericordioso. En este mundo, es frecuente encontrar oposición entre poder y misericordia. El que es poderoso, muchas veces ha alcanzado el poder, dando la espalda a los que tienen necesidad, oprimiendo a los que son pequeños, traicionando incluso a los que le son fieles. En este mundo, esa es la manera como suele manejarse el poder, aplastando a otros, imponiéndose sobre otros. Y precisamente por eso, el poder, en este mundo, se juzga contrario a la compasión. No es de extrañarse, por ejemplo, que en la presente campaña presidencial en los Estados Unidos de América, los dos candidatos, porque ahí no hay donde escoger, los dos candidatos utilizan un mismo lenguaje, un lenguaje implacable. Para el señor Donald Trump, la solución de los problemas de Norteamérica es poner barreras, poner frenos, es decir, nosotros los buenos quedamos aquí y todos los malos, los violadores, los ladrones que queden allá. Esa es la lógica del poder, nosotros limpios, buenos y poderosos y ustedes sucios, ladrones y feos allá. La otra señora candidata, ha demostrado su absoluta carencia de toda compasión, cuando ha declarado abiertamente su alianza con la máquina de abortos más espantosa que ha conocido la humanidad. Es de esta empresa privada que se lucra, que se alimenta con sangre de feto humano. Se llama Planned Parenthood, algo así como, algo así como la paternidad planeada, Planned Parenthood. Y Hillary Clinton ha mostrado abiertamente su alianza con esa máquina de abortos y ha llegado a decir, siendo ella mujer y siendo ella mamá, ha llegado a decir, el niño que no ha nacido no tiene ningún derecho constitucional. De modo que no necesito mejores ejemplos para mostrar cómo en este mundo, a medida que la gente va escalando en el poder, o se vuelven payasos como Trump, o se vuelven crueles como Clinton. Es decir, parece absolutamente incompatible la acción de la compasión y la acción del poder. Eso en este mundo, en este mundo. Pero en el plan de Dios y en el modo de obrar de Dios, ah, las cosas son de otra manera. Ahí sí que hay diferencia. Porque nosotros proclamamos a Jesucristo, lo proclamamos como Rey. Él es nuestro Rey. El gran grito de la fe mexicana es, ¡Viva Cristo Rey! Proclamamos a Cristo como Rey, pero al mismo tiempo, lo reconocemos como manso y humilde de corazón. Y Él mismo nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde. De modo que el mismo Dios que se nos muestra en la persona de Cristo, tan poderoso como para alejar a los poderes del mal, es el mismo Dios que es compasivo, como para atraer toda bendición de amor y de ternura sobre nosotros. Así que esa es la primera reflexión en esta charla. Primera reflexión. En la lógica de Dios, no se contraponen poder y misericordia. En la lógica de Dios, poder y compasión van unidos. De modo que el poder sea compasivo y de modo que la compasión sea potente. De eso es de lo que se trata. Repito. Que el poder sea compasivo y que la compasión sea poderosa, sea potente. Ese es el ideal cristiano. Como lo expresó hermosamente ese gran Papa del siglo XIX, el Papa León XIII, en su encíclica Redum Novarum de 1891, el ideal cristiano no es poner a pelear una clase social contra la otra, como quiere el comunismo. Como ha hecho Chávez en Venezuela. Como predicó durante mucho tiempo, ahora menos, Rafael Correa en Ecuador. Como muchas veces repitió Evo Morales en Bolivia, o este señor Ortega en Nicaragua, todos ellos enseñados por los Castro en Cuba. Esa idea de que para que la sociedad prospere hay que poner a pelear a esta clase social contra esta otra. Eso de que para avanzar en el poder hay que sembrar odio a manos llenas, solo produce el caos que estamos viendo en países que amamos profundamente, como Venezuela. País que yo pueda amar después de mi país, Venezuela, donde tengo parientes, donde tengo amigos. Pero la lógica comunista, la lógica socialista es la siembra del odio. Eso es lo que quiere el comunismo, sembrar el odio. Pues bien, nosotros nos damos cuenta que la manera cristiana no es esa. En la enseñanza del Papa León XIII es clarísimo. León XIII lo que dice es un mensaje para aquellos que son poderosos. Y lo que les recuerda León XIII a los poderosos, según el mundo, con poder político o con poder económico, con talento intelectual o con carisma artístico, lo que les recuerda a todos ellos el Papa León XIII es, ustedes tienen que estar al servicio de todos los que carecen. De manera que el que tiene algo no se considere dueño egoísta y envidioso de lo que tiene, sino administrador generoso que piensa en aquellos que no tienen. De ese modo, para León XIII, han de desaparecer las pensiones sociales. No por la vía de la extinción de la aristocracia, no por la vía del odio predicado abundantemente por Chávez, por ejemplo, por Hugo Chávez en Venezuela. No, no por la vía del odio, sino que el que es poderoso, que se vuelva compasivo. El que tiene recursos, que los ponga al servicio de otros. El que tiene inteligencia, que enseñe con generosidad a otros. El que tiene dones, que comparta los dones que ha recibido. Ese es el mensaje que encontramos desde la primera carta del apóstol San Pedro, hasta ese hermoso mensaje profético de León XIII, en su encíclica Red Novar de 1891. O sea que es un mensaje muy actual para nosotros. Si tienes, si la vida te ha permitido una formación intelectual alta, profunda, ¡qué bien! Pero que tu talento y tus conocimientos no mueran contigo. Ponlo al servicio de los demás. Si tienes éxito económico, en un mundo donde tantos fracasan y se hunden, pues que tu capacidad económica sirva para generar posibilidades de trabajo y de dignidad humana a otros, y también para algunas donaciones que son necesarias, en el caso de los más necesitados. O sea que, ese es el estilo cristiano. Bueno, ese es el primer punto de nuestra enseñanza. Como en María, en esa oración que tantas veces hemos dicho, la salve, se juntan, Reina Misericordiosa, Salve Regina, Mater Misericordia, decía ya la versión en latín. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Poderosa como Reina, Compasiva como Verdadera, Misericordiosa. Ese es el primer mensaje. Teniendo eso claro, que nos sirve a manera de introducción, vamos a hacer el camino de la vida de María, de manos de la misericordia. Y vamos a encontrar, que esta palabra, tan querida por los Evangelios, especialmente el de San Lucas, y por supuesto, esta palabra tan absolutamente central, en la enseñanza del Papa Francisco, es la palabra que acompaña de un modo continuo la vida de María. Prepárense hermanos, y avancemos en este itinerario bello, donde se muestra la estrechísima relación, entre el camino de la misericordia, y el camino de la fe de María. En primer lugar, notemos que ella misma, se considera beneficiada, y bendecida por la misericordia. Es así, que en el llamado cántico de la Santísima Virgen María, el Magnificat que llamamos, que se encuentra, en el capítulo primero, del Evangelio según San Lucas, en ese texto, inmortal, María dice, que Dios, ha mirado, la humillación, de su esclava. El cántico empieza con estas palabras, proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha mirado, la humillación, de su esclava. Esta Virgen Santa, que proclama, a Dios en su grandeza, proclama, también a Dios, en su compasión. Este es el Dios, que ha mirado, la humillación, de su esclava. Ella se reconoce, pequeñita, ella se reconoce, indigente, pero al mismo tiempo, se reconoce, beneficiaria, se reconoce, bendecida, se reconoce, como destino, precioso, diríamos, singular, de la misericordia divina. Ella, ha recibido, ella, ha conocido, esa bendita, misericordia. Y por eso, podemos decir, que ella, tiene una experiencia, directa, de la misericordia divina. Podemos decir, que ella, no practica, lo que no ha conocido, ni tampoco, que habla, de lo que solo, supo de oídas. Destinataria, de la misericordia, ella, ha experimentado, como Dios, se abaja, como Dios, se acerca, como Dios, responde, por lo suyo. Si queremos, profundizar, un poco más, nos preguntaremos, de que manera, brilla, la misericordia, en la Santísima Virgen, la misericordia, que Dios, hacia ella. Y aquí, hay una frase, que me hizo, reflexionar, desde que la escuché, la primera vez. Dios, de algunos, se compadece, levantándolos, y de otros, se compadece, no dejándolos caer. En ambos casos, está en juego, la compasión divina. Repito la frase, para aquellos, que están tomando apuntes, quedan más o menos, unas ocho personas, que están tomando, sus apuntes. Los demás, me miran, con absoluta concentración. Dios, de algunos, se compadece, levantándolos. Es el caso, de nosotros, los pecadores. El Dios, que a través, del sacramento, de la confesión, a través, de su gracia, incontaminada, su gracia, siempre, prístina, y generosa, nos levanta. Es el Dios, que a nosotros, los que hemos caído, nos muestra su compasión, precisamente, alzándonos, de la fosa. Dios, de algunos, se compadece, levantándolos. Y de otros, no dejándolos caer. La verdad, es que cada uno, de nosotros, puede decir, que ha conocido, esas dos formas, de misericordia. Es misericordia de Dios, que me perdone, pero también, es misericordia de Dios, que en el momento, exacto, me dé la fuerza, para vencer la tentación. Porque hay que saber, que la tentación, de suyo, es más fuerte que yo. Como lo muestran, claramente, los evangelios sin ópticos, detrás, de las tentaciones, finalmente, está el tentador. Y el tentador, es el demonio, espíritu caído, que precisamente, por su condición, de ángel, pero ángel caído. Espíritu, que por su condición, de ángel, tiene mayor capacidad, mayor astucia, mayores recursos, que yo. Por eso, de suyo, la victoria, debería ser siempre, del tentador. El hecho, de que uno pueda, enfrentar una tentación, y vencerla, no debe ser motivo, de orgullo propio, porque finalmente, es Dios, el que da la gracia, para resistir la tentación. Por eso, también dice San Pablo, junto con la tentación, el Señor, les dará, el auxilio, para vencer la tentación. Eso quiere decir, que nosotros, todos, tenemos experiencia, de dos tipos, de misericordia. Son dos. Una misericordia, es, que si lamentablemente, caí, pues el Señor, en su ternura, y compasión, como al hijo pródigo, me extiende los brazos, y me recibe, y me abraza, y me renueva, y me levanta. Esa es una forma, de misericordia. Pero es también, forma de misericordia, que Dios, no me deje caer, que frente a la tentación, y en el momento preciso, me dé ese auxilio, que es el auxilio, de su gracia, el auxilio, de su espíritu, para que yo pueda, mantenerme firme, en medio de la prueba. Observemos, lo que sucede, por ejemplo, en el caso, de los mártires. Los mártires, son el ejemplo, más notable, de aquellas personas, de aquellos creyentes, que fueron tentados, de una manera, horrible, intensa, y absolutamente, agobiante. Cuando pienso, en los mártires, viene, a menudo, a mi mente, el recuerdo, de una niña, llamada Inés, la cual, en el siglo III, de nuestra era, por supuesto, fue, decapitada, en el imperio romano. En el relato, del martirio, de Santa Inés, se cuenta, todo lo que ella sufrió, pero también, todas las amenazas, que padeció, antes de sufrir, y también, todas las promesas, por supuesto, vacías y mundanas, con que quisieron, alegar, el corazón, de esta niña, de manera, que cayera. En una época, en que los matrimonios, eran arreglados, por los papás, y en que las mujeres, eran dadas, en matrimonio, a tempranísima edad, casi que la única, condición, es que ya fueran, biológicamente, capaces, de concebir. En una época, en que tal era, la lógica del mundo, Inés, recibió, bellísimas promesas, de las más altas, clases sociales, de Roma, muchachos, de alta, aristocracia, de muy buena familia, prometieron, casarse con ella, si abandonaba, el cristianismo. Cuando se mantuvo, firme, Inés, siendo de 12 años, se mantuvo, firme, y con esa misma, firmeza, dijo, yo ya tengo dueño, yo ya tengo esposo, yo soy de Cristo, una niña de 12 años, una niña de 12 años. Entonces, la amenazaron, con las más horribles torturas, las cuales, finalmente, se consumaron, sobre todo, con el hecho, de haberle cortado, la cabeza, de un taco, fue decapitada, Inés, Santa Inés Mártire. ¿De dónde viene, la fortaleza? Ustedes saben, cómo es una niña, a los 12 años. ¿De dónde viene, la fortaleza? Para que una niña, a esa edad, se resista, a los halagos, más dulces, y a las amenazas, más agrias. ¿Cómo puede, una niña, a esa edad, resistir todo eso? Respuesta, es el auxilio divino, es la fuerza, de la gracia, fuerza, que no se ha agotado, con los mártires, de la antigüedad, porque bien sabemos, tú y yo, que todavía, en nuestra época, sigue habiendo mártires. Eso quiere decir, que la misericordia divina, se manifiesta, en las dos cosas, que hemos visto. A algunos, Dios, los salva, levantándolos, y a otros, los salva, no dejándolos caer. Imaginemos el caso, de una persona, que va a cruzar una calle, y como siempre, ha cruzado esa calle, camino de su trabajo, él se va a pie, sabe que esa calle, es de sentido único, así como estoy parado, vamos a decir, que esa calle, va de derecha a izquierda, es de calle, de sentido único, una sola vía. Toda la vida, ha sido una calle, de una sola vía. Como la calle, es de una sola vía, y toda la vida, ha sido así, cuando él va a cruzar la calle, mira en un solo sentido, de donde él espera, que vengan los coches. Pero resulta, que en el fin de semana, el gobierno municipal, ha cambiado la dirección, de muchas calles, y resulta, que el gobierno, ha decidido, que esa calle, en particular, ahora ya no es, de una sola vía. Ahora es una calle, de doble vía. Pero mucha gente, todavía no sabe eso. La noticia, no ha sido divulgada, y la minúscula, señal de tránsito, que han puesto, no es suficientemente visible. Bueno, este hombre va, de manera rutinaria, a su trabajo, está a punto, de atravesar la calle, y según su costumbre, mira hacia un solo lado. Cuando va a dar un paso, un grito, de un vecino, le advierte, un grito, de un vecino, le llama, Don Martín, cuidado. Este hombre, se detiene, y solo en ese momento, ve que pasa, un carro, en la dirección, que él no esperaba. Se queda perplejo, el vecino, vuelve y le grita, cuidado, cambiaron el sentido, de las calles, le dice, y Don Martín, que hubiera podido morir, esa misma mañana, se voltea, donde el vecino, y le dice, oiga gracias, me acaba de salvar la vida, me acaba de salvar la vida, fíjate el verbo que utiliza, salvar, le salvó la vida, no porque lo hubiera resucitado, le salvó la vida, porque no lo dejó morir, se entiende entonces, con este ejemplo, como el verbo salvar, a veces significa, levantar, y otras veces significa, no dejar caer, salvar, a veces significa, resucitar, como a Lázaro, pero, pero a veces también significa, no dejar morir, como a la suegra de Pedro, de modo que, Dios, salva, de esas dos formas, y de esas dos formas, nos ha salvado a nosotros, porque todos los que estamos aquí, creo que habremos caído, en algunos pecados, y como de esos pecados, nos anuncia, perdón el Señor, podemos decir, que Dios nos salva, de esos pecados, pero también podemos decir, que Dios nos ha salvado, de todo lo que no nos ha sucedido, toda esta explicación, es pertinente, porque, hay algunos que no quieren a la Virgen, hay algunos cristianos, no católicos, que muy pocos, se interesan por María, y que de hecho, la rechazan, la disminuyen, y creen, que achicando a María, agrandan a Cristo, esos, que son los protestantes, a veces utilizan, el texto del cántico de la Virgen, para hacer el siguiente razonamiento, si María dice, que proclama mi alma, la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, quiere decir, que Dios si la salvó, quiere decir, que ella si pecó, no, les hace falta, escuchar la explicación, de Don Martín, no quiere decir, el hecho de que Dios, me haya salvado, no quiere decir, que haya caído, salvar también, es no dejar caer, resumen, hay dos modos, como Dios salva, levantando, o impidiendo, que uno caiga, y ambas son obras de Dios, y ambas son manifestaciones, de su misericordia, en cada uno de nosotros, se dan esas dos manifestaciones, y de ambas, hay que estar agradecido, pero, pero, en el caso de la Virgen, toda la manifestación, de la compasión divina, está, en no dejarla caer, por eso, ella, es la inmaculada, ella, es la purísima, ella, es la expresión preciosa, la expresión, perfecta, y prístina, de la gracia, del Evangelio, esa es María, y esa es la experiencia, de la misericordia, que ella tiene, sobre este tema, de la misericordia, que impide caer, sobre este tema, escribió hermosamente, una doctora, de la iglesia, llamada, Santa Teresa, del niño Jesús, Santa Teresa, del niño Jesús, conocida como, Santa Teresita, popularmente, fue una monja, carmelita, que vivió, en el siglo, 19, falleció, a tempranísima edad, antes de cumplir, los 24 años de edad, y nos dejó, en sus escritos, preciosas, perlas de sabiduría, Santa Teresita, reflexionando, sobre su propia vida, se da cuenta, de que Dios, le ha impedido, caer, en una cantidad, de cosas, y precisamente, a partir, de esa meditación, llega a una conclusión, que grande, ha sido, tu compasión, conmigo Señor, creo, creo, esta dimensión, de la misericordia, previniente, la misericordia, que previene, que impide, que uno caiga, esta dimensión, de la misericordia, previniente, es necesario, destacarla, porque no se la hemos, agradecido, suficientemente, a Dios, yo tengo, que darle, gracias a Dios, porque me ha sacado, de un cáncer, por supuesto, con júbilo, debo darle, gracias, pero si no he, padecido el cáncer, debo darle, gracias, porque no me ha dado, cáncer, y tengo que darle, gracias, porque me ha, preservado, de muchísimas, enfermedades, o es que no sabemos, mis hermanos, que las semillas, gérmenes, y causas, de las enfermedades, abundan, por todas partes, en este aire, que respiramos, no porque sea el aire de aquí, sino porque así es, en todas partes, tenemos todo tipo, de bacterias, y todo tipo de virus, porque, preservamos, nuestra salud física, porque se preserva, básicamente, porque nuestro organismo, logra defenderse, a tiempo, contra esos ataques, y de donde proviene, en último término, esa fortaleza, de nuestro cuerpo, de Dios, tenemos que agradecerle, a Dios, no solamente, los males, de los que nos ha sacado, tenemos que agradecerle, todos los males, que no ha permitido, que nos sucedan, esto nos enseña, con una gran claridad, y con una hermosa, elocuencia, la santa doctora, de la iglesia, muy querida, para San Juan Pablo II, esta mujer, que se llama, Santa Teresita, Santa Teresa, del niño Jesús, la monja, carmelita, de Lissier, en Francia, de todo esto, nos queda claro, que la Santísima Virgen, tiene una experiencia, reduplicativa, de la misericordia, tiene una experiencia, intensísima, de la misericordia, pero, ese es solo el comienzo, sigamos en este camino, y descubramos, como se entretejen, maravillosamente, la gracia divina, en la que fue llamada, llena de gracia, y la misericordia divina, en la que nosotros llamamos, precisamente, madre de misericordia, sigamos, ya hemos dicho, que ella experimentó, la gracia, ahora viene otro verbo, para quienes toman sus apuntes, ya vi que otros dos, se despabilaron, y dijeron, yo también voy a escribir, ya tenemos 10, 11 personas, tomando apuntes, que bien, María, experimentó misericordia, ya lo dijimos, segundo, María, fue, llamada, a la misericordia, y respondió, al llamado, de la misericordia, a mi esta parte, me parece, tan hermosa, bueno, todo lo de la virgen, es lindísimo, me parece, tan hermosa, esta parte, a ver si la puedo explicar, con el auxilio de Dios, en el pasaje, de la anunciación, tú recordarás, que el santo arcángel, Gabriel, le dice a la virgen, mira que tu pariente, Isabel, que ya está, a la que llamaban estéril, ya está, de seis meses, seis meses, de embarazo, está de seis meses, la que llamaban estéril, María, sabe, por supuesto, sobre la edad, y las condiciones, de Isabel, María, sabe, que Isabel, es una mujer, ya muy mayor, María, sabe, que a los seis meses, de embarazo, una mujer, seguramente, necesita, necesita mucha ayuda, necesita mucho auxilio, el ángel, no le dijo, ve a ayudarla, pero María, como mujer atenta, como mujer, compasiva, como mujer, solidaria, no necesita, que le manden, ella entiende, es lo mismo, que luego, encontraremos, en el pasaje, de las bodas, de Cana, ustedes recuerdan, lo que pasó, en Cana, se les había acabado, el vino, la fiesta, pues parece, que iba a quedar, como un chasco, porque, con tantos invitados, y no había, ni siquiera, para ofrecerles, un buen vino, que nos dice, la sagrada escritura, nos dice, que el novio, se acercó, donde María, y le dijo, oiga, y ahora, que hago, no, ella, se dio cuenta, ella, es la mujer, que se adelanta, que ve la necesidad, y se adelanta, hay una frase, muy bonita, que escuché, hace unos años, hablando, de los amigos, dice así, un buen amigo, es como la sangre, que acude, a la herida, aunque no la llamen, un buen amigo, es como la sangre, porque acude, a la herida, aunque no la llamen, podemos decir, que María, es la buena amiga, la buena amiga, de la humanidad, en indigencia, y necesidad, el ángel, le dice a María, tu pariente, Isabel, a la que llamaban, estéril, ya está, de seis meses, María, entiende, es inteligente, es servicial, es solidaria, es amiga, que buena mujer, no le tienen que mandar, ella entiende, se da cuenta, hay necesidad, y a donde hay necesidad, ella siente un llamado, a mi esto me consuela mucho, donde hay necesidad, ella ya se siente llamada, porque me hace pensar, en México, porque me hace pensar, en Guadalupe, porque me hace pensar, que allí donde ella vio, que estaban en peligro, tantas almas, allí donde ella vio, que estaba en peligro, tanto de la obra, de la evangelización, allí donde ella, entendió, que había tanta necesidad, no esperó, a que la mandaran, salió al encuentro, y en la persona, de Juan Diego, a todos nosotros, nos estaba saludando, y a todos nosotros, nos estaba diciendo, no está aquí tu madre, esa es María, el llamado, de la misericordia, en María, no requiere, de órdenes, demasiado expresas, no requiere, de instrucciones, demasiado precisas, María, como el buen amigo, donde ve la herida, acude, donde ve la necesidad, se hace presente, por eso me duele, tanto, la ingratitud, y el insulto, de los protestantes, sin que yo llame, a ninguna irrespeto, ni venganza, ni agresividad, contra ellos, pero me duele, tanto, que no amen, a esta madre, que no amen, a esta buena amiga, que sabe hacerse presente, que sabe buscar, al que no la busca, que sabe servir, al que no la invoca, que está ahí al lado, de quien ni siquiera, piensa en ella, hermanos, es que esa también, es la historia, de mi vida, tuve yo una época, en que con tantos estudios, científicos, en la cabeza, se me iba enfriando el corazón, y después, de haber tenido, un primer llamado, del amor de Dios, para ser sacerdote, embelesado, y embriagado, de éxitos académicos, me estaba olvidando, yo de mi vocación, e incluso de Dios, a medida, que el corazón, se me enfriaba, realmente, estaba en peligro, la vida de la gracia, en mí, y María, se hizo presente, en mi vida, de un modo, que yo no me esperaba, de un modo, que yo no podía predecir, pero del modo, que fue más conveniente, según los planes, hipnotos, de la providencia divina, porque en medio, de mis estudios, de mecánica analítica, en medio, de mis estudios, de física de ondas, y en medio, de los estudios, iniciales, de electromagnetismo, he aquí, que empieza a llegar, a mi corazón, un deseo, irreprimible, de ver y de conocer, a la Virgen, ese deseo, lo tengo yo bien claro, lo ponía el Espíritu Santo, pero esa prontitud, para hacerse presente, en mi vida, venía de ella misma, o sea, que yo tengo experiencia, de lo que les estoy diciendo aquí, yo tengo experiencia, de que María va, incluso donde no la llaman, y a mí no me extraña, que muy cerca, de los mismos pastores, protestantes, que a veces, trituran sus imágenes, y muy cerca, de los evangélicos, que a veces, hablan mal de ella, está ella, tratando, de que esa fe, se levante, y de que esa vida, florezca, porque ese es el corazón, de María, y si eso, no merece un aplauso, yo no sé, que merece un aplauso, esa es María, para que la conozcas, para que la ames más, esa es María, la que llega, aunque no la llamen, el Papa Francisco, en su carta, el gozo del Evangelio, que en latín se dice, Evangelii Gaudium, nos habla de un verbo, que yo creo que se inventó él, primerear, como verbo muy feo, pero el significado, es hermosísimo, primerear es, llegar primero, primerear es, llegar primero, y quien es la patrona, del primerear, María Santísimo, ella es la que llega primero, no necesita, muchas instrucciones, no aguarda, muchas súplicas, y es que no tengo, que extenderme más, en este punto, porque yo sé que en esta asamblea, hay buen número de mamás, y las mamás son así, la mamá no espera, que el hijo le dé instrucciones, mamá, creo que tengo fiebre, de 38.5, pienso que necesito tu ayuda, voy a mirar mi agenda, hijo, a ver si puedo, esa no es una mamá, la mamá no es así, la mamá va a llegar al hijo, y nada más, con verde la cara, dice algo le pasa, a usted que le pasa, hijo, y más bien es el hijo, el que disimula, nada mamá, pero hay un poquito mal, que me he sentido, un poquito mal, ven para acá, espérate, fiebre tienes, no te has dado cuenta, esa es una mamá, la mamá, primerea, la mamá llega primero, la mamá se adelanta, esa es María, ese es el llamado, de la misericordia en María, y esta es una gran noticia, para nosotros, sabes por qué, porque muchas veces, uno tiene aguda conciencia, de la indignidad, a la que ha alcanzado, a llegar, por su pecado, es que todos los que estamos aquí, probablemente yo el primero, somos pecadores hermanos, y probablemente, por esa condición, de pecadores, a veces nos sentimos, como avergonzados, como achicados, como acomplejados, en esos momentos, tenemos que escuchar, el dulce clamor, de la señora del Tepeyac, ya que estamos, en el colegio Tepeyac, tenemos que escuchar, el dulce clamor, del Tepeyac, no estoy yo aquí, que soy tu madre, déjate de vergüenzas, que si estás con fiebre, yo te ayudo, cuál es el problema, que tienes, que estoy malito, del estómago, pues que no te dé vergüenza, eso vamos a ver, cómo lo arreglamos, esa es una mamá, esa es María, esa es la misericordia, obrando a través de ella, porque ella, sabe escuchar, el llamado, de la misericordia, el llamado, de la misericordia, no tiene nada, de extraño entonces, que grandes santos, conocidos por su devoción mariana, como San Bernardo de Claraval, Santo Domingo de Guzmán, o, San Luis María, Grignón de Monfort, hayan tenido, la absoluta convicción, de que María, es camino privilegiado, para alcanzar las, gracias, que son tan necesarias, para nuestro, recorrer, en esta vida, si hay algo, que quisiera yo, que quedara claro, de esta plática, es que todos, debemos crecer en la confianza, para acudir a María, por las necesidades, de sus hijos, por las necesidades, de sus enfermos, por las necesidades, del país, por las necesidades, de sus negocios, María, María y María, porque ella sabe de eso, porque ella, acude prontamente, porque ella, primerea, en el camino, de la misericordia, María, María no solamente, conoció, el camino, de la misericordia, María, conoció, el camino, de la miseria, y de los míseros, San Agustín, hace una hermosa, contraposición, entre la miseria, del ser humano, y la misericordia, de Dios, nuestra miseria, nos llena, de llagas, la misericordia, de Dios, lleno de llagas, a Cristo, y las llagas, de Cristo, son de esa manera, el resumen, de nuestras miserias, porque ahí quedaron, grabados, nuestros pecados, pero son también, el sumario, de las misericordias divinas, porque desde ahí, se grita, el perdón, y el auxilio, que todos requerimos, esas reflexiones, de San Agustín, miseria, y misericordia, se juntan en Cristo, por esa razón, queridos hermanos, es muy importante, darse cuenta, de que en el caso, de la Santísima, Virgen María, ella no solamente, conoció un lado, el lado de la misericordia, ella conoce, el dolor, la privación, la exclusión, que son características, de los pobres, y de los míseros, y de los que sufren, y eso lo digo, por una sola razón, lo digo, porque a menudo, sucede, que la persona, que no ha sufrido nada, tiene más dificultad, de compadecerse, de los que si han sufrido, yo he escuchado, algunas personas, que siempre han tenido, gran, la holgura, económica, decir palabras, necias, con respecto, a los pobres, por ejemplo, la tontería, más grande, que yo he oído, sobre la pobreza, en esta tierra, es, es que los pobres, son perezosos, así habla, el que no conoce, la necesidad, pero aquellos, que han conocido, la necesidad, tienen otro lenguaje, y nadie dudará, de que son, más ágiles, son más prontos, para compadecerse, si examinamos, la vida de María, veremos, que en el curso, de sus días, se agolparon, todas las miserias humanas, o casi todas, y de todas ellas, algo, tuvo que haber quedado, en su corazón, traspasado, por tantas espadas, hagamos la lista, una breve lista, de donde, es esta Virgen Santa, de Nazaret, que opinión, tenía la gente, sobre Nazaret, nos lo dice, el capítulo primero, del Evangelio, de San Juan, por boca de uno, que llegó a ser, apóstol de Cristo, Natanael, llamado también, Bartolomé, que dijo Natanael, y es que, acaso, de Nazaret, puede salir, algo bueno, y si salió, algo bueno, salió, algo muy bueno, salió, la flor, de pureza, y santidad, salió, la reina, de los ángeles, y del universo, de Nazaret, salió María, pero fíjate, la opinión, que tenía la gente, sobre Nazaret, de Nazaret, podrá salir, algo bueno, busca la palabra, Nazaret, en los libros, del Antiguo Testamento, busca la palabra, Nazaret, en los cuarenta y seis libros, del Antiguo Testamento, no la encontrarás, tan pequeña, tan ridículamente, y marginada, es Nazaret, que no aparece, pobre, olvidada, anónima, excluida, en que tiempo, vive María, por ventura, vivió ella, el tiempo, de la grandeza, de David, no, vivió en el esplendor, de la corte de Salomón, no, vivió en la reconstrucción, del templo, no, cuál es el tiempo de ella, el tiempo de ella, es el tiempo, en el que, el pueblo elegido, está siendo, aplastado, por una dominación extranjera, en el imperio romano, ese es el tiempo de María, oprimidos, por los extranjeros, con un rey de mentiras, que se llama Herodes, Herodes, que no es descendiente, de David, Herodes, que es de familia, y Dumea, Herodes, es el que funge, como rey, esa fue la época, en la que vivió María, en el rincón, ignoto, de un país, ocupado militarmente, con un rey, impostor, ese fue el tiempo de María, en el que se discriminaba, espantosamente, a la mujer, se consideraba, la mujer indigna, de dar testimonio, según la costumbre judía, de la época, el testimonio, de dos mujeres, valía, lo que vale, el testimonio, de un hombre, porque se consideraba, que la mujer, estaba demasiado sujeta, a la mentira, a la fantasía, y la murmuración, la discriminación, de la mujer, aun en las cosas, más elementales, es total, luego queda viuda, y luego queda sola, y luego escucha, que la gente, maltrata, la fama del hijo, llamándolo loco, está fuera de sus cabales, y luego, contempla, con absoluta impotencia, como las mismas, multitudes, que han recibido, tantas bondades, de ese hijo, con ingratitud, le gritan a Pilato, crucifícalo, crucifícalo, eso lo vio la mamá, y luego ve, como se consuma el crimen, y ve al hijo, torturado, y de nuevo, con una impotencia, si cabe mayor, tiene que presenciar, la muerte del propio hijo, con razón, la llamamos, nuestra señora, de los dolores, esa es María, eso es lo que ella ha vivido, y si destaco, mis hermanos, este rosario, de calamidades, es por dos razones, la primera, para que entendamos, queridos hermanos, para que entendamos, que ella, la que ha conocido, tantas exclusiones, la que ha conocido, tanto dolor, sabe entender, a los que están en aflicción, ella sabe entenderlo, en un momento, de altísima devoción, San Bernardo, llama a la Virgen, la mártir, y alguien podrá decir, pero como así que mártir, si ella no murió violentamente, y explica San Bernardo, pon a una mamá, a que vea el martirio, de su hijo, y te dirá, prefiero morir yo, prefiero que me pase a mí, peor dolor, que el martirio propio, es el martirio del hijo, para una mamá que ama, y nadie ama como María, que importante, saber de estos dolores, de la Virgen, que importante, reconocerla, como nuestra señora, de los dolores, importante, porque, importante, para entender, que ningún dolor, nuestro, le será ajeno, ninguno, la que tanto, y de tantas maneras, ha sufrido, no está lejana, no está distante, de los dolores, que ustedes y yo, hemos llegado a conocer, particularmente, ustedes, queridas mujeres, encontrarán en María, aliada, amiga, hermana, maestra, compañera, en tantas, de las tribulaciones, que pueden llegarles, sea, por enfermedad, sea, por vejez, por soledad, por privación, por exclusión, o por cualquier otro motivo, o sea, que si llamamos a María, madre de misericordia, tenemos bien entendido, que ella, ella, sabe bien, cuáles son las necesidades, imagínate, te hago esta sencilla comparación, imagínate, que llega a México, una cristiana, de aquellas, que ha padecido, hasta la locura, en un país, que está en guerra, hace varios años, Siria, imagínate, que llega a México, una cristiana, de Siria, y nos habla, y nos cuenta, lo que se está viviendo allá, pero no lo cuenta, como un noticiero, lo cuenta, como testigo, cercanísimo, de cada uno, de esos dolores, y después, de que sus palabras, seguramente, han hecho brotar lágrimas, de nuestros ojos, esta mujer, Siria, de nacionalidad, nos hace una súplica, ayúdenme, a llevar algún auxilio, a los que han quedado, en ese país, que es mi país, pero al que ya no puedo volver, tú entenderás, que esta mujer, precisamente, por venir de allá, sabe describir, y sabe entender, y sabe supliar, para los que están allá, esa mujer, no es Siria, es Hebrea, no nació en Damasco, nació en Nazaret, esa mujer, se llama María, María, viene del país, del dolor, María, viene de las zonas, más oscuras, y afligidas, de la existencia humana, María, conoce, en primera persona, y con, exquisito, y doloroso detalle, todo lo que puede, sufrir un corazón, en esta tierra, debemos entender, entonces, con cuanta, vehemencia, con que amor, tan intenso, con que constancia, sublime, María, implora por nosotros, porque tenemos, esa certeza, porque ella viene, es decir, ha llegado, a la patria celestial, desde este valle, de lágrimas, ella sabe, lo que sucede aquí, ella sabe, lo que el pecado, causa, ella sabe, lo que significa, injusticia, discriminación, ella sabe, de todo ello, y porque lo sabe, su súplica, es eficazísima, por eso, entre ellos, el gran, Bernardo, de Claraval, llamaron a María, oye, esta expresión, si no la conocías, omnipotencia, suplicante, omnipotente, es uno de los atributos, del Dios Altísimo, pero San Bernardo, se atreve, a llamar a María, omnipotencia, pero es omnipotencia, no por poder propio, sino por la eficacia, inquebrantable, de su oración, y porque esa oración, es eficazísima, porque brota, de un corazón, lleno de compasión, y porque brota, de un corazón, que sabe, de que está hablando, cuando María, ora por ti, cuando María, ora por nosotros, sacerdotes, cuando María, ora por los migrantes, María, sabe, de que está hablando, porque a ella, le tocó también, ser desplazada, por la violencia, de noche, en carreras, en medio de lágrimas, en la perplejidad, de un descanso a medias, ha tenido que salir, ha tenido que salir, de su casa, en Judea, de su humilde morada, en Judea, que casa, ha tenido que salir, de su humildísima morada, en Judea, seguramente, guiada, acompañada, y sostenida, por su esposo José, se unieron, a alguna de las caravanas, de mercaderes, que iban hacia Alejandría, donde había, una apoyante comunidad, de judíos, que sin embargo, eran extranjeros, y estaban excluidos, también en esa tierra, María, sabe, lo que es eso, ser desplazada, ser excluida, ser rechazada, llegar a un país, donde nada se entiende, María, sabe, lo que es tener, que explicarle, a ese niño, cuando creció, y pregunta, ¿y por qué estamos aquí? ¿Por qué no estamos? ¿Por qué no estamos en Jerusalén? ¿Por qué no estamos en Judea, mamá? ¿Por qué no estamos en Galilea, mamá? Le pregunta a Cristo, y que le podía decir, ella, que es, saludada, como trono de la sabiduría, ella, que es espejo, de la verdad divina, que le podía decir, a su hijo, sabiendo, que no puede mentir, me preguntas, ¿por qué estamos en Egipto, hijo? Es que querían matarte, dime, ¿qué siente una mamá, de tener que decirle, esas palabras al hijo? Es que querían matarte, por eso tuvimos que huir, pero vamos a volver, un día vamos a volver, y llegó el día, y volvieron, pero no volvieron ya a Judea, volvieron a Galilea, porque el hermano de Herodes, el grande, reinaba en Judea, y José, como hombre prudente, dijo, vámonos más bien para el norte, y siguieron derecho hasta Galilea, María sabe, de esas cosas, María sabe del dolor, María conoce, este valle de lágrimas, que así decimos, en la salve, María lo conoce bien, muy bien lo conoce, y por eso, cuando María, ora, por nosotros, ora, como nos hablaría, esa mujer salida de Siria, que estaba bajo guerra, como hablaría, una mamá, que viene de Siria, pidiéndonos una ayudita, para sus hijos, que quedaron allá, como hablaría una mamá, las que son mamás, lo saben, pues así, así, es como le habla, a la Virgen, a Dios nuestro Padre, cuando se trata, de nuestras cosas, así, es como le habla María, a Dios, y San Bernardo, San Bernardo de Clarabal, gran santo, del siglo XII, San Bernardo de Clarabal, contemplando, esta realidad, que acabamos de enunciar, dijo, María es, omnipotencia, suplicante, porque la vehemencia, la pureza, la intensidad de caridad, que está en la súplica de María, no tiene otra fuente, sino el mismo Dios, y lo que Dios manda a orar, Dios lo sabe escuchar, hermanos míos, terminemos esta reflexión, comentando, algunos momentos, estelares, en los que brilla, la compasión, de la Santísima Virgen, se compadeció, de los novios, en Cana, esto, para mí, significa mucho, en la hora, que está viviendo México, y que están viviendo, nuestros países, porque la nueva tiranía, que a pasos acelerados, y gigantados, quieren ponerse en todas partes, esa tiranía, que se llama, ideología de género, esa que quiere, corromper pronto a los niños, para que sean adictos, toda la vida, para que sean, tontos, de sonrisa, nerviosa, y necia, toda su vida, esa ideología de género, es un ataque directo, contra la familia, y cuando yo veo, a la Santísima Virgen, tan cerca, de los novios, en Cana, cuando la veo, tan cerca, de los comienzos, de esa familia, porque es una boda, el comienzo de una familia, yo digo, María, es, y va a ser siempre, la gran aliada, en la defensa de la familia, ella es, y por siempre, va a ser, la gran aliada, en la defensa de la familia, si una cosa, que no era indispensable, seamos justos, y medidos en las palabras, si una cosa, que no era indispensable, a saber, que no tienen vino, fue capaz, de suscitar, el primer milagro, de Cristo, por la boca, y la intercesión, de María, si algo, de ese tamaño, despertó en ella, tanta compasión, y una acción, tan ágil, yo creo, que la hora, de angustia, que viven las parejas, hoy, y la hora, de desastre, a la que se ven abocadas, las familias cristianas, tiene que estar, despertando en María, oraciones, ferventísimas, ferventísimas, estoy convencido, de que a ella, tenemos que acudir, con particular intensidad, para que haga algo más, de lo que hizo en Cana, porque ahora, el problema no es, simplemente, que se acabó, un licor, el problema, no es que se acabó, el vino, el problema, es que se acabó, el amor, es que se acabó, la fidelidad, es que se acabó, la conciencia, de lo que significa, ser hombre, o ser mujer, ese es el problema, ahora, María, se compadeció, de los novios, en Cana, María, se compadeció, de las multitudes, a las que atendía, su hijo Cristo, muerto, San José, queda María, en Nazaret, sin otra referencia, sin otra compañía, sin otro centro, que Jesús, y debe tomarse, como acto particular, de compasión de María, dejar ir a Cristo, porque el día, que Cristo salió, desde Nazaret, para ser bautizado, en el Cordán, ya nunca volvió a la casa, ese día, ella estaba, arrancándose, un pedazo, de su propia alma, y porque, estaba haciendo eso, por compasión, porque ella, entendía, que no podía, retener al Salvador, del mundo, porque ella, entendía, que el hijo suyo, no era solo suyo, era de todos, porque era para todos, esa es la compasión, de María, a mí, esta escena, de la despedida, de Jesús, cuando sale, de su casa, en Nazaret, esa escena, me impacta muchísimo, mucho, sabes por qué, porque guardadas, las proporciones, un poquito, de eso, fue lo que pasó, en mi casa, cuando anuncié, a mis papás, que yo no aguantaba, nada más, que yo no podía, seguir, después de lo que Dios, había hecho por mí, y María Santísima, yo no podía, seguir, en mis estudios, de ciencia, en mis estudios, de física, que yo tenía, prisa, para entrar, a servir al Señor, y no quería, aplazar, nuevamente, el llamado, al sacerdocio, cuando yo les dije, esas palabras, mis papás, quedaron, consternados, entendiblemente, consternados, porque, gracias a Dios, el desempeño, académico, de este servidor, de ustedes, era muy bueno, sobre todo, mamá, se dio cuenta, que no sólo, estaba sacrificando, una carrera, sino todo un futuro, ya había, planes, que a ella, como mujer, y como madre, la llenaban, de orgullo, un hijo, becado, haciendo un doctorado, de física, en Alemania, oh, eso ella, sentía, algo muy especial, en su corazoncito, de mamá, y cuando le digo, yo, que quiero ser, sacerdote, y quiero ser, predicador, ella no logra, entender, llegó el día, 27 de diciembre, de 1984, y esa fue, mi salida, de Nazaret, ese día, tenía yo, que salir de casa, porque ya era el momento, de ir, a la comunidad religiosa, en la que ahora, me encuentro, y de la que vivo, agradecido, mi orden dominicana, ese día, mi mamá, se sintió, tan débil, tan débil, tan débil, que no, fue, capaz, de despedirse de mí, no se sintió, ni de un abrazo, ni de un beso, ni de una bendición, no pudo, era superior, a sus fuerzas, y por supuesto, que no hay comparación, posible, entre mi mamita, de la tierra, y la Virgen María, así como, menos comparación, puede haber, entre este servidor, lleno de pecados, y el Santísimo, Señor Jesucristo, pero esa escena, a mí me hace pensar, en María, el momento, en el que Jesús, sale de casa, el momento, en el que Jesús, le da ese adiós, y esa bendición, a la mamá, y la mamá, sabe, porque las mamás, saben, a este, ya no lo vuelvo, a ver aquí en casa, porque ella, se desprende así, de Jesús, por misericordia, porque sabe, que si a su hijo, lo necesitan todos, entonces, todos, son, dueños de Cristo, y no solamente ella, y por eso, lo entregan, esa es María, para que la conozcas, María, se compadece, de los apóstoles, que masivamente, unánimemente, traicionaron, a Jesús, traicionaron, a su hijo, esta es otra escena, que me impacta muchísimo, a la hora de la cruz, donde estaban, los amigos de Cristo, asustados, escondidos, ocultos, disimulados, que siente, una mamá, de ver, que al hijo, lo matan, y los amigos, no aparecen, lo mínimo, que dice una mamá, es, valientes compañeros, los que tenía mi hijo, que tristeza, de amigos, y que tristeza, de discípulos, los que tenía, mi hijo, pero que nos dice, la escritura, que unos pocos días, después, estando ya, resucitado, Cristo, el mismo, nuestro Señor, les ordena, que oren, pidiendo el don, del Espíritu Santo, y quien, está orando, junto a los apóstoles, quien, quien, al lado de ellos, los mismos, que le traicionaron al hijo, usted entiende, lo que es la palabra, misericordia, usted entiende, lo que es sentarse, a orar, aquí, con Pedro, Mateo, Bartolomé, Simón, Tadeo, usted sabe, lo que es sentarse, a orar, con eso, sabiendo, este lo traicionó, este lo traicionó, este no sirvió, para nada, este se escondió, este es un cobarde, pero ella, no echa en cara a nada, porque, porque, oye esto, porque es capaz, de compadecerse, de la incoherencia, por supuesto, que los apóstoles, fueron incoherentes, el caso más visible, el de Pedro, no, que le dijo Pedro, a Cristo, aunque tenga que morir, por ti, yo jamás, te traicionaré, que le responde Cristo, antes de que el gallo, cante dos veces, me habrás traicionado, tres, que si Cristo, hubiera sido yo, le hubiera dicho, pedazo de incoherente, pero María, oye esto, es capaz, de entender, la incoherencia, eso se llama, ser, muy, pero muy, pero muy mamá, entender la incoherencia, porque entender, la debilidad, es una cosa, entender la pobreza, o la enfermedad, es una cosa, pero entender, la incoherencia, requiere un corazón, todavía mucho más grande, porque, cuando nos compadecemos, del pobre, sabemos, o nos parece entender, que hay algo, de inocencia, de víctima, en esa persona, mucho más, en el caso, del enfermo, pero entender, al incoherente, acercarse, al traidor, no recriminarle, al que ha dado, la espalda, eso requiere, un corazón, repleto de cielo, y esa es María, esa es María, capaz, de entender, la incoherencia, con toda razón, le decimos, en el Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros, pecadores, aquí algunos, no repiten, creo que no han cometido, pecado, ruega por nosotros, los pecadores, pecadores, igual, podríamos decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, incoherentes, ruega por nosotros, los traidores, ruega por nosotros, los falsos, a mi de niño, me enseñaron, que Jalisco, no se raja, pero nosotros, creo que somos, todos los rajados, nosotros, si nos hemos rajado, si somos incoherentes, si nos hemos quebrado, y María, está orando, con los apóstoles, dime, que hay en el corazón, de esta mamá, que se arrodilla, se postra, o se sienta, al lado de Santiago, y de Juan, los mismos, que en algún día, estaban pidiendo, yo quiero sentarme, a tu derecha, yo quiero sentarme, a tu izquierda, estaban pidiendo, tronos, y cuando llegó, a la hora de la cruz, huyeron, como ratones, asustados, y María, sentada, al lado de ellos, los incoherentes, y que está pidiendo, ella, por ventura, está pidiendo, como ellos mismos, pidieron, que bajara un rayo, del cielo, y los partiera, no, no, nada de eso, que está pidiendo, ella, para esa pandilla, de traidores, falsos, incoherentes, que está pidiendo, el Espíritu Santo, el regalo, más sublime, que se puede pedir, para un ser humano, el Espíritu Santo, te queda claro, que María, es compasiva, te queda claro, que es misericordiosa, María, muestra su compasión, por el discípulo amado, a quien lo quiere, a quien quiere, como hijo, y también acepta, la compasión, y el cuidado de él, que la acepta, y la quiere, como madre, y aquí termino yo, que ese discípulo amado, seas tú, y que ese discípulo amado, sea, yo, hay que recibir a María, en la propia casa, hay que recibirla, hay que acogerla, hay que hacerla, reina del corazón, hay que hacerla, aliada y maestra, hay que tomarla, como verdadera compañera, y guía en el camino, hay que invocarla, con frecuencia, hay que extenderle, el manto, de la confianza, así como ella, en el Tepeyac, nos regaló su manto, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, en el municipio, y siempre, por los siglos, y los siglos, amén.